En el momento nos vamos con la señal para Cincelejo, mientras tanto a las 8 y 6 minutos saludamos a nuestro periodista Edwin Suá. Él está en la localidad de Engativán, el barrio Luis Carlos Galán, para hablarnos del esquema de seguridad que protegerá las vacunas aquí en nuestro país. A esta hora su invitado, Vía Suma, es el ministro de Defensa, Diego Molano. Edwin, adelante con su informe, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial desde el barrio Luis Carlos Galán, los límites aquí entre las localidades de Engativán y Suá. A esta hora de la mañana tenemos comunicación vía telefónica con el ministro de la Defensa Nacional, Diego Molano Aponte. Ministro, muy buenos días, bienvenido a City TV Arriba, Bogotá, y comienzo preguntándole de inmediato cómo avanza ese operativo y cómo va a ser el operativo para garantizar la seguridad de las vacunas, de los lotes de vacunas que ya llegaron y los que están por llegar próximamente en todo el territorio nacional. El plan nacional de vacunación contra el COVID que ha establecido el gobierno nacional y que lidera el Ministerio de Salud tiene el apoyo de diferentes entidades. En este caso particular, el Ministerio de Defensa con nuestras fuerzas militares de policía apoyarán la seguridad en la recepción, en el almacenamiento, en el transporte, la distribución y la aplicación de la vacuna a través de todos los mecanismos que ha desplegado tanto la Policía Nacional como nuestras fuerzas militares. Se han dispuesto alrededor de 37 mil hombres a nivel nacional para que apoyen ese proceso. En los puntos de distribución y almacenamiento habrá una garantía de seguridad por parte de un anillo de la policía. En la distribución que se hace en las siguientes ciudades se hará un acompañamiento por parte de la policía con un segundo anillo del ejército. Y en los puntos de vacunación, más de 2 mil en las IPS, dependiendo del tamaño de la ciudad, un destacamento de la policía estará cuidando y apoyando el orden y la organización de la aplicación de la vacuna en esos puntos. Ministro, ¿el personal de las fuerzas militares, la fuerza pública, va a participar de esas jornadas masivas de vacunación? En la etapa inicial, el proceso es liderado y manejado directamente por el personal de salud y de todas las entidades asociadas como las EPS y las IPS en los puntos de vacunación desarrollados. Para el caso particular de los miembros de las fuerzas militares y de policía, de los más de 400 mil policías y soldados que nosotros tenemos, y de sus reservistas y de sus pensionados y veteranos, las aplicaciones las hará el personal médico y auxiliar de nuestras fuerzas militares y de policía, pero no participarán directamente en la aplicación de la vacuna a otros sectores de la población, tal como ha sido diseñado y señalado por el Ministerio de Salud. Finalmente, ministro, ¿qué hospitales estarán habilitados, pertenecientes a la fuerza pública para realizar esa vacunación masiva contra el COVID-19? Son dos, particularmente está el Hospital Militario y Hospital de la Policía, pero además hay puntos de sanidad también en la ciudad. Cuando se inicie la vacunación de nuestras fuerzas militares y policía, esos puntos de activación comenzarán a aplicar la vacuna de acuerdo con la prioridad. Por ejemplo, en estas primeras semanas, los miembros de la fuerza pública y particularmente de los veteranos que tengan más de 80 años tendrán la aplicación de la vacuna, lo mismo que el personal médico de esas sanidades, de la sanidad militar y de la sanidad policía. Muy bien, ministro, muchísimas gracias por atender el llamado de City TV a Bogotá. Recordemos, 37.754 uniformados de la fuerza pública acompañarán esta vacunación de los colombianos contra el COVID-19. La prioridad, por supuesto, brindarle la seguridad al lote de estas vacunas, de las que ya llegaron, las que están próximas por llegar en todo el territorio colombiano. Esto es por ahora en Arriba Bogotá, que sí les responde a la ciudad. Edwin, gracias. Ahí estaba el ministro de Defensa, Diego Molano, Pablo contándonos los esfuerzos por parte del Ministerio para proteger, para mantener seguras estas vacunas. Esfuerzos también tenemos que hacer los colombianos, Pablo, porque la invitación de los...